A lo largo de 50 años de mi carrera periodística he entrevistado a toda clase de personajes y el gran secreto, digamos como el ABC del periodismo es la investigación y conocer a fondo el personaje que uno está tratando, sea un intelectual, sea un político, sea un artista. Yo creo que yo establezco una especie de empatía que es muy importante, es decir, obviamente alguien me dirá, pero con un político, con una persona a la que tiene que controvertir, usted no puede crear empatía, sí se puede crear empatía y le voy a decir cómo, teniendo respeto por el entrevistado. Yo me acuerdo de oír a mi papá decir que solamente iba a tomar la decisión de por quién votar después de la entrevista que le hiciera Margarita Vidal, una de las periodistas más influyentes y decisivas en la historia de los últimos 50 años en Colombia. En esta oportunidad voy a hacer entrega, voy a donar todo mi archivo personal de los 50 años de entrevistas de toda clase de personajes a la RTVC, al patrimonio fílmico, porque me hace muy feliz que eso esté protegido, que esté digitalizado, que esté cuidado, porque tienen unas maravillas de nuevas técnicas allá para conservar todo este material. Recibir este material para nosotros en SeñalMemoria es un hito histórico. La idea obviamente es restaurarlo, llevarlo a unas condiciones que nos permitan poderlo mostrar no solo a través de nuestros medios, sino eventualmente que muchas universidades, casas productoras puedan hacer uso de ese material como una herramienta incluso educativa. No tengo todo lo que he hecho durante este tiempo o todo lo que hice porque trabajé en distintas empresas y en algunas de ellas, más de las que yo hubiera querido, nunca me dieron el material y yo creo que ese material se perdió, porque hasta hace muy poco Colombia, y eso parece mentira, tenía muy poco cuidado en la conservación del material de memoria, el material fílmico, el material fotográfico, todo lo que significa la historia del país, los acontecimientos y mucha cosa se perdió. Una serie que se llama Palabra Mayor, con los más importantes escritores hispanoamericanos de la época de los 90, muchos escritores de ellos eran los escritores del famoso boom latinoamericano de novela, que fue por allá por los años 60, 70, etc. Fue un verdadero hit porque se consiguieron entrevistas con Ernesto Sábato, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con José Donoso, con Álvaro Mutis, con, bueno, en total de 21 o 22 de esos grandes escritores de los cuales ya se han muerto 17. Fíjate. 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 Fíjate.